El vicepresidente de Kenia, Regati Gachawa, compareció este martes ante la Asamblea Nacional para enfrentar 11 acusaciones en su contra, entre ellas, corrupción y discriminación étnica. Este proceso de destitución, conocido como impeachment, ha puesto en juego su futuro político. Durante una intervención de dos horas, Gachawa negó categóricamente cada uno de los cargos. Argumentó que sin una investigación en curso, no existen motivos para creer que ha cometido algún delito, y se apoyó en documentos y vídeos para reforzar su defensa. El destino del vicepresidente está ahora en manos de los 349 diputados. Si dos tercios apoyan el proceso, el Senado abrirá una investigación que podría concluir en su destitución. Este caso ocurre en un contexto político tenso, tras la decisión del presidente William Ruto de destituir a la mayoría de su gobierno por las protestas masivas contra la Ley de Finanzas 2024, que incluían impopulares aumentos de impuestos. Kenia, una de las economías más dinámicas de África y aliada clave de Occidente, enfrenta grandes desigualdades, con uno de cada tres ciudadanos viviendo solo con dos dólares al día, por lo que el malestar social sigue siendo un desafío para el gobierno de Ruto.